Las fuerzas israelíes mataron este sábado a dos palestinos en una operación en el campo de refugiados de Jenin, donde hubo choques que se saldaron también con una docena de heridos. Esto sucede tras la muerte el viernes por fuego israelí de otros dos menores palestinos en puntos distintos de Cisjordania ocupada. Las brigadas Al-Quds, brazo armado de la yihad islámica, declararon tras su muerte que ambos fallecidos eran milicianos del grupo. Uno de ellos fue identificado como Ahmed Mohamed Hussein Darakmeh, de 16 años, que murió por disparos en la cabeza. El otro, Mahmoud Moayed Al-Soush, de 18 años, murió por heridas de bala en el cuello. El ejército israelí detalló que accedió al campo de refugiados para arrestar a un individuo sospechoso de participar en actividades terroristas que fue detenido. Durante la incursión, decenas de palestinos arrojaron explosivos de cócteles Molotov y dispararon a los militares, según un portavoz del ejército, que concretó que las tropas respondieron con fuego real hacia los sospechosos armados. De acuerdo con el recuento del Ministerio de Sanidad de Palestina, más de 110 palestinos han fallecido en incidentes o enfrentamientos con las fuerzas israelíes en Cisjordania en lo que va de año.